Un día decisivo para los mineros atrapados en el norte de México. Así lo calificó el sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien escribió en Twitter que las labores de esta jornada son clave para determinar si pueden entrar los buzos al yacimiento inundado. Los trabajos se enfocan en reducir los niveles de agua en la mina, de decenas de metros de profundidad, para permitir la entrada de rescatistas. Además de estas tareas, los especialistas se enfrentan la filtración de agua que proviene de minas cercanas y que no permite un mayor avance. Cerca de 400 personas, entre militares y civiles, trabajan sin descanso en la mina colapsada, al igual que una veintena de bombas de extracción de agua. La buena noticia es que esa bomba, que tiene muchísima más capacidad, está desaguando uno de los pozos. Y bueno, ese dato que esperamos que sea muy positivo de lo que se logró durante toda la noche. El accidente ocurrió en una mina del estado de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, cuando los trabajadores se toparon con un área contigua llena de agua que al derrumbarse inundó la galería. Tras el colapso, cinco mineros lograron salir y fueron trasladados a un hospital. Dos de ellos fueron dados de alta. Pues sí, vemos desde ayer, más bien desde ayer, porque los otros dos días no se miraba que hubiera un avance en el agua. Pero ahorita ya vemos que ha salido mucha agua en varias partes que han excavado. A diferencia de las instalaciones industriales, esta mina, como otras de la región, carece de una infraestructura de concreto capaz de proteger a los trabajadores en caso de derrumbe, según han explicado ingenieros. Gracias por ver el video.